New Horizons Live el acuerdo de un 10% de aumento, sin embargo el Ministerio de Educación plantea que sea a partir del próximo mes de julio sin embargo la ADP sostiene que el acuerdo hablaba de que era a partir de enero por lo que debería ser retroactivo este aumento de un 10% el propio Hidalgo pues habría planteado que ya la ADP ha flexibilizado bastante en su demanda y que en su agenda pese a todo no está en plan afectar el presente año escolar pero que si entienden que el Ministerio de Educación debe responder que estar haciendo cumplimiento a lo que se habían comprometido y justamente en el aspecto de educación algo que no es novedad algo que no es nuevo tenemos una plataforma de veeduría ciudadana que se mantiene vigilante y desde este mes de abril al principio de este mes de abril habría estado cuestionando a través de las plataformas digitales de Twitter en su propia página web la transparencia de las nóminas públicas cuestionando que faltaban nóminas que no estaban colgadas de manera pública instituciones que no tenían transparentadas las nóminas y ya el día de hoy Café Claro que es como se hace llamar este grupo de jóvenes ciudadanos que se mantienen vigilantes de el gasto del dinero público pues hace el planteamiento de la razón por la que más de dos mil empleados pues es figuren en más de tres nóminas de manera simultánea y hacen el señalamiento de algunos maestros incluso siendo la cartera de educación la que cuenta con la mayor cantidad de empleados que están en dos tres cuatro y hasta en cinco nóminas en distintos distintas instituciones del sector público una maestra que está en la tanda de la mañana y está en la tanda de la tarde pero también es secretaria en obras públicas o sea entonces ahí entra como en en contraposición la naturaleza de estos servicios que evidentemente habría que ver cuál sería la respuesta no oficial de los motivos de que estas personas pues tengan tres cuatro y hasta cinco nóminas y funcionarios de muy alto de muy alto rango que también cuentan con estas duplicidades y a veces hasta tres y cuatro veces en nómina eso es una inquietud que dejamos sobre la mesa porque como preguntábamos ayer para cuánto va a dar el cuatro por ciento que es tanto lo que rinde que también las ONG y las duplicidades de nóminas pues están a la orden del día y justamente para alcanzar para ver hasta dónde llega y qué tanto se va a hacer con el tema de educación EDUCA el día de ayer pues planteaba hacía planteamientos muy específicos con respecto a lo que se espera de parte del sistema educativo del país muchos han hablado que para ver resultados hay que esperar mucho tiempo empezar a sembrar ahora para que la cosecha dure varios años y algunos han planteado hasta en una la siguiente generación sería la que estaríamos viendo los resultados sin embargo luego de que se escogieran las nuevas autoridades de acción por la educación EDUCA en el que a partir de esa presente escogencia no estaría siendo precedida por María Oalesca Ramírez pues ella planteaba que no que no debería ser esta la alternativa es dice que hay que ella exhortaba no a reformular las perspectivas de que se requiere toda una generación para empezar a ver y tener cambios en el sistema educativo y que la dimensión de resultados estaría precisando largos periodos cuando se empieza a calcular cuando debería empezarse a calcular a corto plazo habla de que hay cosas que si se pueden evidenciar que en el caso de los aspectos tecnológicos vemos pasos pequeños que se van conquistando y que las diversas áreas que se han procesado cambios notables pueden dar la evidencia de que en educación también se puede hacer lo mismo la educación parece que el tiempo se ha detenido citaba allí Oalesca y que definitivamente esto debería estar cambiando pero con la voluntad de todos los que se trabaja en el sistema de educación dominicano o sea que por lo menos desde esta nueva dirección en EDUCA se pretende cambiar estos paradigmas no que estarían promete esta nueva dirección reforzando las líneas prioritarias de su acción de trabajo y que estarían siendo orientadas a políticas educativas a partir de la evidencia los trabajos de EDUCA hay que recordar que siempre van investigando cómo se desarrolla incluso son de los que han puesto el dedo en la llaga que en los dos periodos escolares pasados pues no tenían todo el sistema educativo el alcance que se de alguna manera se estaba anunciando se evidenciaba que habían espacios del país en los que la educación a distancia no era una realidad y que evidentemente habían jóvenes que habían desertado de las escuelas y que habían niños que no habían ingresado al sistema educativo que ya les tocaba por edad porque ya la educación inicial pues no estaba sirviendo una serie de evidencias que son las que de alguna manera pone EDUCA sobre la mesa para que la toma de decisiones sea ya y que se puedan empezar a ver los resultados en el corto plazo New Horizons live en el corto plazo Gracias.